El dirigente del PRD en Morelia, Javier Maldonado, no descartó que pudiera ser Fabiola Alaniz Samano, la actual secretaria de la Mujer o de los Jóvenes, Giuliana Bugarini, la que ocuparán la sindicatura al lado de Carlos Quintana, quien competirá por Morelia. Dijo que su partido respaldará al panista para la candidatura al ayuntamiento y en la repartición de posiciones el PRD se quedaría con la sindicatura y sería para una mujer. De ahí que reveló que podrían ser Alaniz o Bugarini, aunque no está confirmado. El líder PRDista en la capital michoacana dijo desconocer si existe algún premio de consolación para Juan Carlos Barragán dentro del equipo de Quintana o si fue invitado por este a colaborar en la candidatura por Morelia, luego de que Barragán también hiciera su lucha por la presidencia municipal. De cualquier forma, aseguró que el PRD en Morelia será institucional y apoyará todas las acciones que emprenda el Frente a nivel presidencial, estatal y municipal. Lo importante dijo el PRDista es ganar las próximas elecciones. Yasmin Ferreira respuesta.